¿Eso sonó como a Tarzán? Creo que... que tiene problemas. Sí, pues que sus nuevos amigos los salven. No me interesa. ¡Ya! ¡Basta! ¡Estoy harto de ti, de tu constipación emocional! ¡Tarzán nos necesita y tenemos que salvarlo! ¿Lo entendiste? ¡Ahora siéntate aquí y sujétate! Tenemos que alcanzar un barco. ¡Jamás me había sentido tan vivo! ¡Qué bien, porque te voy a matar! No hay tiempo para eso, precioso.